Dua Lipa se iba a dormir luego de cantar en español y relajarse bailando clásicos de la música latina, o... Al menos eso es lo que medio mundo se está imaginando luego de que la cantante publicó este video y esta canción me traen mucha alegría. Gracias y buenas noches. El video se trata nada menos que de suavemente de Elvis. Que expo, y desató la locura en redes sociales y en especial entre los fans del continente americano, que se llenaron... De orgullo. Mujer trans migró a Estados Unidos para huir de la violencia y fue deportada, la hallaron muerta en... El Salvador, mi corazón latino está gritando, no es una fiesta latina hasta que esto explota las bocinas a... La una de la madrugada, este es nuestro himno no oficial, gracias... Elvis Crespo responde el cantante le respondió con un... Gracias... Dua Lipa, el acosa, e invitó a todos a que escuchen su merengue, los comentarios de sorpresa no tardaron. Ni los agradecimientos ni los memes, no es la primera vez que Dua Lipa ha mostrado que escucha música en... Español, pues ya había confesado que le gusta la canción, gasolina de Daddy Yankee. ¡Gracias!